Sí, sí, ya sé que estuve mucho tiempo fuera de YouTube. Hola, guitarreros, mi nombre es Antonino Croche y quiero presentarles la nueva etapa de este canal. Guitarrasutra. Para los que me vienen siguiendo desde la pandemia, saben que yo he estado compartiendo tutoriales de guitarra, de ukelele, de cuatro venezolanos, entrevistas exclusivas con músicos que se dedican a la música y muchísimas otras cosas de interés musical y guitarrístico. Después de un tiempo de estar alejado de esta plataforma, he decidido reconfigurar un poco el objetivo. No tenerlo todo mezclado, porque también estoy empezando o redireccionando algunos proyectos personales. Entonces me he visto en la necesidad de separar lo que son los tutoriales y cosas de entretenimiento para guitarristas y lo que es mi proyecto personal como músico. Es por eso que próximamente estará saliendo aquí en YouTube un canal exclusivo de mi música. Conciertos, videos musicales, lanzamientos. Y este canal exclusivamente va a ser de tutoriales y entretenimiento. Guitarrasutra. El nombre fue Idea de mi esposa, que siempre estamos echando broma con cosas musicales. Y un día me pidió que le enseñara algunas posiciones para acordes y a ella le pareció que todos los gráficos y todas las posiciones era como un Guitarrasutra, como el Kama Sutra, pero en la guitarra. Así que si no me sigues, te invito a que me sigas en este canal para recibir información sobre el aprendizaje de la guitarra y otros instrumentos de cuerdas. Seguir disfrutando de entrevistas a músicos y sus puntos de vista en el que hacer musical diario. Y por supuesto, cuando lance mi otro canal con mi música y mi actividad artística, pues que me vayan a seguir allí también. Los espero aquí adentro. Nos vemos.